Y el primer país en pronunciarse tras conocerse los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo fue China, uno de los grandes aliados económicos del gobierno venezolano, quienes confían que se mantenga la estabilidad en Venezuela. A través de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, las autoridades chinas aseguraron que están dispuestas a seguir trabajando con Venezuela para consolidar la tradicional amistad entre ambas naciones y expandir la cooperación en el comercio y en otras áreas de vital importancia para el desarrollo. Además, se resaltaron la tranquilidad en la que se les celebraron los comicios.